Música 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 Muy buenas miyas tardes, anoche siguiente bonito Eres una perra Desgraciada No Tan parida A ver que perra Chocada Ya sabe Que desgraciada A tarde Por si se mueren Por si se mueren A ver hay que comprobar Puta no me ha muerto Ha muerto El pollo va a morir Me muero el pollo Se atura el pollo Mira el mapache Maten al mapache No no puedes comer un balazo Se puede Acaso Pobre pollo Ya rindete Ya rindete Puta le siquiera he empezado en mi garganta eh Me hubiera empezado en... Puta mira el eddy Es culpa de estos amigos Si la verdad Ya vamos a dificultar las cosas No Ya la oveja la cagamos Ya no No me he caido rindito Puta Oveja Rendite salvador No vamos a poder verlo Hijo de puta Hijo de puta Puta Oveja rendite Ya gana el eddy Si la verdad si Es imposible que gane Puta No yo tambien Igual creo No ¿Qué pasó? Está vivo el pollo Que no le agasta esa moneta Al puto ¿Qué le va a importar la moneta? Meta Sanitario Mi trampón Mi trampón Nada Nada de trampas Que mala suerte estas teniendo Puyol Oye si Pero que se han tocado trampas tampoco Esto va a estar divertido Vas a ver Si Joder hijo de puta Que le interesa Vas a ver Vas a ver Diego Puyol Ah No Hijo de puta Ya pasa de puta El caballo definitivo El caballo definitivo Que falta El pollo Que le desaparece mi trampita De pedra Me echo a volver Ay ¿Por qué no hay trampas? No No, no, no Puyol Está bonito Mira el hijo de esto ¿Qué? Papache El lago no va a dejar ahora No ¡Aaah! 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 ¡Suri! ¡Si! ¡Oh! 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 Me muero Ha ganado la oveja Ha ganado la oveja Se va a moverte el Puyol La NP Sigue ganando trampas Si ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Perro! ¡Eso! ¡Puta madre! Que fue eso ¡Han ganado dos trampas los dos! Ay no, mejor Arriba ¡Arriba! No La flema es esa perro No, la flor no. ¡No, mamá! El caso propio traemos la ropa. Espera. ¡Sigue viva la oveja! No, ya no. ¿Qué haremos si fue en caso? Eso no me lo esperaba. Igual le está ganando en mapache. Igual le está ganando en mapache. Ya, a la de Mario. ¡Ay, no! A la de Mario. Usa el trampolín, Eddy. ¡No! ¿Quién lo ha puesto? ¡No! Yo he puesto pegamento en ahí. Yo he puesto pegamento en ahí. Y he dicho para quien cague. ¿El pollo sigue ahí? El pollo tienes que quedar obligado. No, no quiero ir. Que te golpeen la flor en el culo. A ver, dale. Dale. Casi te da. A mí está jodido. No, yo creo que se puede. ¿Se puede? Pero está jodido. ¿Usted quiere hacer esa bola, Eddy? Yo. Se ha dado con la trombola. Ha parecido muerto directamente. Así que me hubiera divertido. ¿Me muerto? ¡Ah, sigo vivo! Está bien muerto. ¿Quién sigue? El pollo sigue vivo. ¡No! ¿Hay un pollo? ¿El pollo sigue vivo? ¿Quién le puede transportar? ¿Quién le puede...? ¡No! 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 ¡Eso le he brotado! ¡No. ¡No! Creo que yo también he muerto. ¡Puta! Todos hemos muerto por culpa de la flor. No, pues es que... te quedas allá y te... ¡Y! Te quedas un rato y... Te vuelve a teletransportar. Sí, y mientras eso la planta te da. Así no vamos a llegar en ningún lado. Nos va a ganar el Eddy. Ya, ya. Entonces ya muramos. ¡No! ¿A darle? Dale, dale, dale. Ya, que tienes chance, que tienes chance. ¡No, puyol! ¿Cómo? ¿Ya había muerto? ¡Ah! ¡Sigue a vivo! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! Con la que he puesto se puede. El último. ¡Ah! Ya. Pero no es segura. Ya, aquí arriba. Lo que no me sirve. Ya. Eso se cojó. ¡Qué desgraciado! ¿Quién ha sido ese Gil? El puyol. El Eddy. Yo, puse arriba. Buenísimo. Hay una oveja y se va a cerrar. ¿Quién queda? Nadie. Yo me he caído en el otro. Bueno, ya. Mapache definitivo. ¡Ah! ¡Ah! Se va a caer, se va a caer. Se ve. Que se caiga, que se caiga. Un poquitito. ¡Ah! Verga, se buguea. Cualquiera llega. ¡Casi se muere el mapache! Sí, muero. A ver, ¿quién fue primero? El nuevo de la gallina. A ver. Trampas. ¡No! ¿Qué? No nos dio nada de puntos. Que llegue el punto. Igual se llega. Ya yo voy a poner esto aquí. ¿Te imaginas a alguien que cae justito ahí? Foz muerte. Uy. Ya guay, fíjate. Ay, brás. Se muere. ¡Se muere. Gracias, mami. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡No! ¡Sí! Pues muerte, pero es menos. No, me da más. Espera, 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 ya que está pendejo. Agujero negro ahí. Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Lo ve? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Cómo dan pesas? Me acuerzo yo, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? Eso es un nuevo nivel de... ¡Cuidado oveja! ¡Venga! ¿Gané? Con moneda más. ¡No, no! Mi alto es el único que funciona. Sí. Sí, el otro. Va a ganar la puta oveja. Oye. La cara del pollo, ¿no? Sí. A ver. Ya, dos. Pondremos esto aquí. Una segunda oportunidad para quien se caiga. No, ya puse mi segunda oportunidad para quien se caiga. ¡Oh! Me metieron. ¿Quién ha puesto ese trampolín? No sé. Casi se muere lo bien. Puedes muerder. Mira, yo primero. ¡Ese caíla! He muerto yo. Mierda cómo desvía las flechas. ¡Wow! ¿Trampa? ¿Por qué trampa? Ah, yo me muerde. Yo me muerto Desgraciado Ahora si esta dificil Mi propia trampa No como pasamos esto Es trampa del Puyol no ganes El Salvador va a ganar, tiene mucha trampa Quiero que te hagas un post-morder Solo una? No hay nada Alguien tiene aspirantes de cocina La cagaste No! No le maten a la oveja Muérase todo le voy a dar trampa al Puyol Gracias Ahora voy a tener trampa esa va a dormir Hazlo por el team No Eddie Lo voy a hacer la trampa va a ser la mía La trampa fuera de arriba Puta Ya voy a quitar Esta cosa Ya quitamos A ver no hay nada para quitar así que El teletransporte Cuando llegue otro Además ahí no fallece a nadie Ay no! Oye que desconfiniente Listo grande que te voy a ir definitivo Mate No! Lo peoraste Si no lo peoraste Alguien lo ha muerto primero creo El Puyol tiene que ganar Ay no hay trampas Ya tengo una bomba atómica Si alguien no quiere Eso lo estoy Ya los quiere a la derecha Los quiere a la derecha Está bien todo Pongan Salvador Pompos más Ya he puesto No has puesto? Pero en serio he puesto Ay ya ya Es la puerta Ya vamos Se ha muerto el mapache Casi muere el pollo Se ha muerto Queda la oveja Que la oveja no gane No! Se ha muerto la oveja Queda el pollo Me da mucha presión Dale pollo Dale pollo Mori pollo Mori Hijo de No! No! Ok entró por el de cuero Si! Y yo le coloco! Bomba Ahora si La puerta Todo esta bien Todo esta bien Como que haces? Si Eddy vas tambien Puta le Eddy Casi se va el pollo No! Por que siempre muero ahi? Oveja Tu puedes La puerta la tiene que perder No! 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 El pollo va a ganar El puto pollo va a ganar El puto pollo es otra puto oveja No! 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 Queda 3 turnos No! 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 No, deja llenar Es la c***** lo mejor Lo saben Lo están violando al caballo, Dios No, esta el de best Ábrate Eso no lo muestran, eh Dale, dale Te vas a tener mejores momentos Ya pues corre Terminamos, acabamos Hasta el pollo sabe que este es el final, Puyol No, no today Hay destinos peores que la muerte Adiós Ay, yo si me muero Vamos bien Ay, mi corazón de la c***** Dale, dale Dos turnos O gana la oveja, o gana el pollo, o gana el caballo El mapache está lejos todavía No ¿Qué destruiste? No, lo he tapado ¡Mapache! Gracias Eso Vas con la c***** ¡No! ¡No! ¡Se me recae en el pollo! ¡No! 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 ¡Mapache! ¡No! ¡Tampoco! ¡Tú no! ¿Qué del pollo? ¡No! Una otra vez ¡Morí, morí! ¡Morí! Today ¡Morí, carajo! Hay destinos peores que la muerte Por eso te digo que mueras ¿Qué es el pollo? ¡No! ¡No! ¡No es el perro! Tení trampa, así que... ¡No! ¡Esta es la trampa! ¡Múltimo turno! ¡Múltimo turno! ¡No, no! ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Sin nada! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Toda arriba! ¡Toda arriba! ¡Toda arriba! ¡Sabador! ¡Así va! ¡Así va! ¡Así va! ¿En serio? ¿Por qué? ¡El Salvador es el único que tiene! ¡Por eso! ¡Ponlo, Salvador! ¡No lo ha puesto! ¡No lo he puesto! ¡Último! ¡Gana quien gane! ¡Oveja ganá! ¿Dónde se ha metido la oveja? ¡La oveja sigue viva! ¡Mapache! ¡No, no es mapache! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Queda el pollo! ¡No era el pollo! ¡Poyote! ¡Uy! ¡Sí! ¡A la verdad! ¡Tan cerca de la historia! ¡Hagan a la mierda! ¡Hagan el pollo! ¡Putazo! ¡Cargaron el caballo! ¡Ay, pollo del pollo! Bueno, fui segundo, ¿no? ¡Ay, qué cagada! ¡Yo también le pongo esto! ¡No! ¡No! ¡Hagan el otro! ¡Hagan la puta trampa! ¡Voy a poner pausa! ¡Ay, Dios! ¡Hagan que elija esa cosa! ¡Hagan que elija esa cosa! ¡Hagan que elija esa cosa! ¡Hagan la mierda! ¡Ay, Dios! ¡Edi! 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 ¡Necesitamos de tu ayuda! ¡Edi! ¡Edi! ¡Edi, te ha tocado una buena cosa! ¡Vuelve! ¡Eres el sacrificio! ¡Oh, ya!